Creo que es un gran logro, en lo particular le agradezco al ayuntamiento la confianza, el apoyar en ciertos aspectos que queramos que Confort crezca. Creo que lo que queremos, y estamos aquí en Confort, queremos un crecimiento armónico. Ya le hacía falta, por ejemplo, si se dan cuenta ahorita al Centro Histórico de las Calles, que ha sido un recurso que se ha buscado con sector estatal. Como Pueblo Mágico, en algunas condiciones nos dan ese apoyo, en otras tenemos que ver también la situación y valorarlo con ser hecho. Por ejemplo, la calle de Aguista, aquí está en el caso de la Cultura, es un recurso peso a peso con ser hecho. Las calles de Pípila y Segunda Allende es peso a peso con sector. Creo que nos falta mucho por hacerlo, lo dije ahorita en el mensaje, en el informe, pero creo que vamos por el camino adecuado. Creo que nos hemos puesto de acuerdo, ha habido diferencias en el ayuntamiento, pero creo que al final de cuentas estamos entregando cuentas claras. Vamos a entregar un municipio más creciente, con mejor dinámica en turismo, con mejor dinámica también en atracción de inversiones y por qué no también en su momento, ya con esa atracción de inversiones, empezar a gestionar que vengan clústeres habitacionales para poder tener aquí buenas viviendas y que trabajen aquí en las empresas que lleguen aquí a Comfort, tengan su vivienda digna. ¿Cuántas empresas esperan, señor, próximamente? Estamos viendo esa situación, estamos viendo la posibilidad de atraer otro parque, como el Parque Maravis, es con una persona de Mexicali, estamos en pláticas, esperemos en próximas fechas darles una noticia ya al respecto. Vinieron a buscar un terreno de 10 hectáreas para poder poner aquí su parque industrial, pero obviamente también van a necesitar los servicios, el drenaje, la luz y agua, y eso es lo que a veces nos detiene poder acordar. Todavía que no tenemos el recurso suficiente como municipio para poder sustentar las inversiones de ese tipo, pero vamos a ver el trabajo que podemos hacer con ellos y atraer las inversiones que sean necesarias. ¿La obra que le causa más satisfacción cuál es? Creo que todas, por mínima que sea, creo que todas son en beneficio de la población de Comfort. Obviamente la situación ahorita de la pandemia nos detuvo en la dinámica que traíamos de atracción turística, pero seguimos trabajando en mejorar nuestras calles, que el entorno sea más favorable, y obviamente ustedes lo saben, a nivel nacional, a nivel estatal, tenemos una situación de inseguridad muy difícil, que tenemos también que valorarla, trabajar en coordinación con el Estado y con la Federación, para que los turistas, una vez que pase esta contingencia, puedan venir con la mayor seguridad, la mayor tranquilidad, y disfrutar como fue por lo mágico. ¿Cómo lograrlo? Trabajando, gestionando en las mesas de diálogo, en las mesas de trabajo, viendo y aportando, destinando un recurso que se pudiera aportar también a seguridad pública, y esa es parte de la gestión. Todavía es que al municipio le falta mucho también económicamente para hacer un Celaya, un San Miguel Allende, estamos en medio, se ve la diferencia muy grande, pero tenemos que seguir creciendo para lograrlo, y eso es parte de las gestiones y el trabajo que tenemos que hacer.